Yo me he contado una cosa que me muero de la ilusión Cuéntala tú Cuéntala tú Sí, cuéntala tú Y ahora para que se mezcle bien le pongo un poco de... ¿Que te envidiera felicidad? Sí Este será posiblemente uno de los centros comerciales Entre comillas quejando Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Las siete y pico de la mañana Y me voy para el estudio Que encima hoy tengo que ir también mañana Fin de semana Así que nada, primero voy a poner el reloj a cargar Que ayer estaba tan machacada Que me olvidé de ponerlo a cargar Y tiene batería porque lo he cargado hasta mañana Mientras me vestía de todo Pero me da miedo quedarme sin Así que lo voy a poner aquí que tenga batería Y también voy a poner música En el vídeo de hoy os voy a contar algo Que me hace muchísima, muchísima, muchísima ilusión Normalmente me pongo podcast para ir a barre Porque como que tardo tiempo en ir y volver Para aprovechar el tiempo Pero ahora me apetece escuchar música Así que voy a poner música Estoy conociendo gente nueva ¡Suscríbete! 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 Ya estoy de nuevo en el coche ¡Suscríbete! 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 las lavadoras tendidas me he puesto esto, un conjunto un poco raro, este pantalón porque estoy muy fresquita con él y está sudadera porque me la compré ayer y no me la había probado mirad que bonita es, es de Urban Autism y bueno, un conjunto un poco raro pero así me voy a quedar, le he dicho a Pau de comer aquí pero hace en 31 grados dice que prefiere que no, así que nada, voy a poner el pan a tostar ¿Por qué me gusta todo de ti? ¿A dónde? ¿Comprar unos palomitas y veremos a ti? Vale Para las tostadas tenemos aceite y el queso que os enseñamos el otro día que compramos en Newport el de trufa, el que tenemos abierto y aquí viene el camarero con las tostadas Se me nota, ¿eh? No te da camarero Qué bueno está este pan, de verdad de masa madre es que es lo más parecido a un pan de España que he probado aquí, cosa más buena de postre sandía, que allá llenamos cuatro tapas la cortamos entera y así no da pereza y no la comemos siempre el yogur este que ya os he enseñado también en alguna ocasión es de mora y una onza de chocolate literal porque solamente quedan dos y aquí está Pau haciendo el café lo que queríamos contar bueno, yo os quería contar es que en una semana exactamente el día 5 de agosto estaremos en España de nuevo otra vez por menos tiempo que las veces anteriores salimos aquí el día 4 pero llegamos el día 5 vamos a estar dos semanas como siempre hacemos Pau va a Mallorca y yo voy a Granada porque bueno, pues evidentemente yo quiero estar con los míos él quiere estar con los suyos y lo que nos encantaría combinarnos pues no vivimos a distancia de coche o sea, a golpe de coche vivimos... aún así nos vamos a combinar aún así nos vamos a combinar como dos o tres días ellos no van a venir a Granada todavía está pendiente si yo voy a ir a Mallorca o no voy a Mallorca también porque está allí y es como un follón y también un dineral y ya vamos desde bastante lejos entonces bueno todo eso lo estamos organizando sobre todo en una situación en la que supongo que ya sabréis que muchos españoles y mucha gente de otros países no pueden volver a... hablo de Estados Unidos gente extranjera en nuestro caso españoles viviendo en Estados Unidos no pueden volver a casa por el tema COVID y el van travel este que es como una restricción sí de que bueno tú puedes salir del país pero luego no sabes no sabes si podrán volver a ir no sabes no o sea la regla es que no pero supuestamente hay gente que va a la embajada pide cosas especiales o sea son muy puntuales y luego eso que las embajadas dan las citas de aquí a... o sea que lo mismo tú dices venga me voy luego ahí en España pido una cita en la embajada y me dejan volver vale pero igual la cita te la dan para dentro de tres meses y por tu trabajo no puedes volverte dentro de tres meses total que es bastante follón que bueno ellos por un lado dicen que es por medidas de seguridad por el COVID pero luego no tiene sentido que a todos los americanos vacunados Europa los recibe allí entonces como si pueden ir los americanos vacunados porque Estados Unidos no nos deja ir y luego volver si América deja salir a los americanos y luego los deja volver a entrar ¿no? es como bueno no sé no sé hay bastantes teorías por ahí pues diciendo que eso que es más una cuestión política una cuestión económica no se sabe nosotros estamos súper agradecidos de tener la green card aunque bueno antes de que pasase el COVID de la pago hemos estado en un periodo de dos años sin ir a España sí sí o sea bueno y de hecho aparte por visado ¿cuánto tiempo se lleva? llevo yo sin ir en verano desde que vivís en Estados Unidos yo no he visado Mallorca en verano desde que nos mudamos aquí yo la última vez que fui en verano fue en 2018 yo sí que he ido más veces pero porque yo tenía libertad de que yo no estaba trabajando pago por trabajo y luego visado visado sobre todo no era tanto tema de vacaciones que al principio sí lo fue tu caso sino casos de visado de cambiar de un visado a otro no podía salir del país en el periodo de ese o cambiaba el dueño del visado rollo pues pago tenido varias empresas pues bueno follones que antes del COVID los inmigrantes también teníamos ¿no? y bueno pues eso ahora estamos súper agradecidos de tener la green card porque actualmente las únicas personas que pueden entrar y salir libremente salvo excepciones o sea como la regla general son los ciudadanos y los residentes y los residentes son los que tenemos en green card sacando provecho de que por fin tenemos la green card de que eso es que somos afortunados de tenerla con todo lo que pasó en mi familia en navidad que es como no podemos dejar que pase pues como dejábamos antes por la green card por la única razón por la que no nos planteábamos ir ahora en verano era el trabajo rollo vacaciones y el precio de los vuelos así que sobre todo eran mis vacaciones lo propuse me dijeron que sin problema y justo encontramos unos vuelos eran todos caros menos del 4 al 19 del 4 al 19 había uno que era barato y por eso básicamente vamos esos días del 4 al 19 así que nada super agradecidos con poder volver a ir con poder ir en verano no quiero que pase tanto tiempo sin vernos y pues eso feliz increíblemente feliz de haber venido en navidad y de poder ir ahora otra vez y que ahora vienen vídeos de preparando la casa para irnos preparando la maleta preparando cosas de Gigi asegurarse que no se olvida nada de que está todo preparado todo listo cosas para para Gigi para volar papeles y veterinarios espero que os haya gustado el vídeo de hoy que estéis muy contentos dejadme en los comentarios que vídeos os apetece que hagamos antes de irnos a España nada más que vamos a cerrar el vídeo aquí porque literal vamos a hacer deporte bueno desde que comimos vamos a estar trabajando yo he estado editando un montón de vídeos que tenía acumulados lo que he dicho esta mañana que no sabía cuántos vídeos había entre esos vídeos y este pues he estado comenzando todo eso y nada ahora vamos a hacer deporte y una tarde tranquilita porque mañana a las 6 y media estamos de punta y yo mañana trabajo otra vez por la mañana y también voy a grabar un vlog así que suscribíos al canal si no os queréis perder los próximos vídeos si no os queréis perder nuestra llegada a España y nada más que os mandamos un beso enorme y gigante y como siempre nos vemos en el siguiente chau